Bueno, buenas tardes, bienvenidos en nombre del Consejo de Administración de Residencias Cooperativas y Turismo. Les damos la bienvenida y las gracias por participar. Esta charla fue programada con 48 horas y vemos que les ha interesado, sin duda, por la cantidad de personas. Hoy vamos a tener nuevamente un socio y amigo de la casa, como anticipáramos, a los que estuvieron el jueves en la charla de Juan Carlos Junio, Atilio. Atilio Borón, además de ser socio nuestro, histórico, es sociólogo, politicólogo y analista internacional. Ha sido investigador superior del CONICET, vicerector de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLAPSO entre 1997 y 2006. Desde el 2007 es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Morini, donde dirige el FLEV, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales y conduce el programa Palabras Latinoamericanas, que se edite por Floreal Web TV, el canal de televisión del Centro Cultural de la Cooperación. También imparte clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y desde su aparición es columnista de Página 12 y comentarista político de Tele Sur y Rusia TV. Es autor de más de 20 libros de su especialidad al que se suma el actual, el hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en Latinoamérica, que será presentado en esta ocasión como adelanto exclusivo en RCT. La presentación oficial del libro tendrá lugar el próximo 3 de mayo a las 23.30 horas en la Feria del Libro, 3 de mayo, perdón, 20.30 horas en la Feria del Libro de Buenos Aires con comentarios de Noé Hitrich, Jorge Tayana y Ana María Ramos, a la cual están todas y todos invitados, por supuesto. No quiero dejar de agradecer, al igual que en la charla de Juan Carlos Junio, que se encuentra aquí presente, al embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez, que nuevamente nos honra con su presencia. Bien, tenemos una exclusiva a Tilio, como comentábamos en la reunión anterior, para que no estuvieron. La primera presentación de este libro la hizo en la Feria del Libro en Cuba, luego en México, la semana pasada llegó de España, donde estuvo en varias ciudades, presentándolo, el 3 de mayo en la Feria del Libro de Argentina, y me comenta recién que ahora ha sido invitado para hacer la presentación en República Dominicana. Así que el libro parece que tiene su presencia importante en muchos lugares. Sin lugar a dudas, va a ser un debate importante. El de Atilio no lo va a leer todo hoy, porque si no, nadie lo compra. Tenemos algunos ejemplares que trajo Atilio, no muchos, porque la editorial todavía no terminó de imprimirlos aquí en la Argentina en cantidad. Los que lo quieran comprar, luego van a poder hacerlo. Y si no alcanzan, anótense que los que, por lo menos los que estén en Buenos Aires, los pueden venir luego a retirar y obtener en la sede de residencias cooperativas de Capital Federal. Gracias. Bien, Atilio, gracias nuevamente por estar con nosotros y te damos un saludo a la parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, un gusto estar en esta inesperada presentación. La verdad que no la tenía en mente, pero no podía dejar de pensarle a Juan, que había venido de presentar este libro ahí en México, en España, en La Habana. Y, bueno, de repente surgió la posibilidad de que algunos tuvieran interés y efectivamente hubo gente interesada. Les cuento un poco qué es lo que estaba haciendo en este libro. Este libro es una respuesta a este otro que escribió Vargas Llosa, un libro que acaba de publicar a finales de hoy, mediados de 2008. Se llama La llamada de la tribu. Y es un libro sumamente interesante, porque él acá explica detalladamente el proceso de su conversión. En su conversión, en lo que soy hoy Mario Vargas Llosa es el mayor propagandista del liberalismo a nivel mundial. No es que estoy hablando de los personajes secundarios. Si ustedes dicen, bueno, pero hay otros propagandistas en el mundo anglosajón, Thomas Friedman, por ejemplo, en el New York Times, o Michael Ignacier también. Ninguno de ellos, ninguno de ellos tiene el eco que ha logrado tener Vargas Llosa, no solo en el mundo hispanoparlante, sino en buena parte en el mundo anglosajón también. Es el gran divulgador. Claro, hay un hombre que tiene a su favor un manejo formidable del idioma castellano. Yo, por más críticas que le haga a su concepción política y teórica, como vamos a ver enseguida, no podemos desconocer que estamos en presencia de uno de los grandes escritores del mundo latinoamericano en los 60. Uno de los pocos sobrevivientes, la mayoría ha muerto ya, ¿verdad? García Márquez, Julio Cortaza, Carlos Fuentes, de la religión de más enojeo. Y tiene una energía inagotable porque está permanentemente siguiendo la cultura, escribiendo. O sea, es lo que nos damos, siempre con un tono muy elogioso, ¿verdad? Cuando hablo de esta clase de personaje, un intelectual público. O sea, no es un hombre que se limita a escribir para un público agotado, sino que tiene una ambición de llegar a la gran masa de la población. Y claro, cuenta a su favor con una imponente red de medios de comunicación, con eje en el grupo Prisa de España, ¿verdad? Y a partir de ahí, a partir de ese grupo y de su publicación principal, que es el país de España, lo que Vargas Llosa opina rápidamente, en cuestión de horas, si no de día, como máximo, ¿verdad? Se reproducen los principales diarios de toda América Latina. Hay inclusive en algunos periódicos en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en Canadá, mismo en Inglaterra. O sea, es una influencia decisiva. Y lo interesante de ver, y lo que me motivó a mí a trabajar sobre este libro, fue que en él lo que hace es un recorrido sobre este proceso, como le decía recién, de cambio. De cambio desde dónde a dónde. ¿Qué fue lo que pasó con Vargas Llosa? Bueno, él comienza en su juventud siendo un militante clandestino del Partido Comunista peruano. O sea, ese es su origen. Comienza, digamos, en un momento muy difícil, estaba ahí la dictadura de Manuel Rodríguez. Y sin embargo, pese a eso, ¿verdad? Pese a eso, él militaba en una célula, la Mabacahuide, el nombre de un dirigente incalco, digamos, de la época prehispánica, ¿verdad? Militó ahí casi un año. Tenía como su don y el nombre de Cámara de Alberto, escribía para el periódico Tarpidario, así como un seudónimo. Y es un hombre que, cuando estalla la Revolución Cubana, tiene una actitud inmediata de apoyo. Un apoyo tanto es así que se convierte en uno de los principales autores del famoso mundo latinoamericano que rápidamente expresa su solidaridad con la Revolución Cubana. Es incorporado regularmente en una actividad organizada por Casas de las Américas, en ese momento todavía dirigida por el de Santa María, luego por Roberto Fernández Rastamar. Y a partir de ahí inicia una tarea de difusión y de propaganda, inclusive cuando se produce la crisis de los visibles en octubre. Él es enviado como corresponsal de un periódico francés, no era el periódico del Partido Francia, sino no era de Humanité, pero era de otro diario para el cual él trabajaba como freelance, y le mandó unas crónicas notables sobre el heroísmo del pueblo cubano, y hablaba de cómo los jóvenes cubanos ahí en el malecón, tratando de apuntar a los aviones que hacían vuelos rasantes, de intimidantes, en contra de la población habanera. Todo eso lo debe escribir. Y eso dura hasta que se produce su ruptura con la Revolución Cubana, que era un proceso gradual. Un proceso gradual, no fue de golpe. O sea, no es que de golpe el hombre se transformó en otra cosa. Un proceso gradual. En donde hubo dos o tres acontecimientos muy importantes para él. El primero fue la invasión a Checordovacquia, la invasión a Checordovacquia que le conmovió profundamente, porque, como ustedes recordarán, Fidel salió a respaldar la invasión a Checordovacquia, cosa que originó un enorme debate en el seno de la izquierda, y que muchas veces algunos no comprendieron la postura de Fidel, pero luego, digamos, la historia y los resultados, te voy a demostrar que evidentemente Fidel estaba en lo cierto. Y que ahí lo que se jugaba mucho más que un proceso de apertura dentro de la llamada Checordovacquia en los últimos años, había un proceso de expansión de la OTAN, la idea de los Estados Unidos, y una punta de lanza destinada a acabar con la experiencia de la Unión Soviética y del socialismo en Europa y en el Estado. Pero eso en todo caso generó muchas dudas, no solamente entre Vargas Losa, sino a muchos intelectuales, que realmente se sintieron muy mal con ese proceso. Y esto lo marca él de una manera muy profunda. Luego lo otro que lo marca es un viaje que hace la Unión Soviética, en donde se manifiesta desilusionado por lo que vio, iba con un bagaje que yo diría que no era exclusivo de él, sino que le pasó a muchos jóvenes militantes, marxistas, comunistas, etc., que iban a la Unión Soviética esperando ver el paraíso terrenal, el paraíso de la Tierra. Esto yo lo compone mucho con un gran dirigente del Partido Comunista Italiano, que era Humberto Cerroni, que es autor de varios libros realmente muy significativos, de teoría política. Y él me explicaba que había ocurrido lo mismo con muchos militantes y cuadros del Pichín allá en Italia, porque, decía, teníamos una imagen muy rosada, muy embellecida de lo que era la realidad de la Unión Soviética. Entonces, cuando llegamos allá, se produjo una cierta desilusión. Claro que, bueno, los camaradas con más formación podían entender eso, darse cuenta de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, los horrores de esa guerra, los sacrificios, etc., entonces, las dificultades, ¿verdad?, porque la Unión Soviética también estaba bloqueada, o sea, no era un país que tenía condiciones óptimas para desenvolverse en la economía mundial, también estaba causada, etc. Pero, dice, lo que pasó fue que esto se combinó con otro proceso, que fue el que muchos de estos camaradas, no solamente volvían desde la Unión Soviética con estas dudas, sino que después, al cabo de un tiempo, iban a los Estados Unidos, donde pensaban encontrarse con un infierno, con magnates, supermillonarios, gordos, desalunándose niños negros, chicos, por ahí, y se encontraron con un país diferente. Entonces, la combinación de ambas cosas produjo, digamos, una destrucción muy, muy grande, ¿verdad?, ni aquello era un parejo socialista, ni Estados Unidos era el infierno en persona, sino que había ahí, por son el intersticio, donde se veía que había también una lucha de clases, que había, digamos, una burguesía que oprimía a su pueblo, que había habido, estaban dándose procesos tremendos de concentración de la riqueza, como, por ejemplo, yo analizo a la que en este libro, pero todo esto generó una sensación de desasosiego, bueno, del mundo no era lo que creía. O sea, Juan de la Sosa reflexiona muy amargamente sobre esa experiencia suda del 68, y después también habla de un proceso que se dio en Cuba, en el que él presta mucha atención, que fue una persecución contra los bonos sexuales, ¿verdad?, que se da por ahí en el año 67, 68, 69, y que de alguna manera lo atribuye a un rasgo específico del gobierno de Cuba, el gobierno de la Constitución, las unidades militarizadas de Constitución, algo así, o la especialidad del libro. Pero que en realidad era un fenómeno universal. Yo sabía, intuía, incluso tenía alguna información más elemental sobre el tema, pero ahora cuando voy a España, me doy cuenta de que la derogación de la legislación que condenaba con penas y altacastigos corporales a la homosexualidad, recién viene en la década de los 80, no solamente después del cuerpo franco, sino después de la transición. O sea, que el fenómeno que se estaba dando en Cuba es un fenómeno que se estaba dando a nivel mundial, se estaba dando también en los Estados Unidos, pero de alguna manera él me parece que lo pone en el libro como un recurso para afianzar su postura, para justificar su postura de exerción. Pero la otra que rebasó el vaso fue el famoso caso Padilla. Alberto Padilla, que era un escritor, un funcionario de muy alto rango del gobierno cubano, que escribe un libro, creo que era en poesía, no lo recuerdo muy bien, que recibe un premio por parte de las autoridades culturales cubanas que encargaba de valorar esa obra. Esto genera una respuesta de la unión de escritores cubanos en contra y evidentemente empieza a investigarse este famoso caso Padilla, que resultó ser una trampa monumental. Porque Padilla lo que hace, se descubre que él estaba trabajando para la contrarrevolución, efectivamente para la CIA, después se comprobó todo esto por el paso de los años, pero bueno, lo pone en preso, 38 días fue lo que estuvo en prisión, luego se queda en Cuba, no lo molestan más, hasta el año 1980 en que Edward Kennedy y el senador Kennedy logran una autorización del gobierno cubano para que se espalda los estados subidos y ahí termina su día. Pero lo interesante del caso es que Padilla, y esto es lo que no dice Vargas Llosa, en este libro donde abundan las medias verdades o las prudentías o las felicitaciones, lo que ustedes quieran llamarle, lo que no dice Vargas Llosa es que ya fuera de Cuba y un poco antes de morir, Padilla evidentemente sentía un beso en su conciencia y dice que realmente la confesión que le había hecho, porque él una vez que lo juzgan y lo sacan de la cáncer, confiesa que había cometido actos en contra del Estado, etc. dice yo había estudiado las confesiones en los juicios de Moscú y monté todo esto para que lo pareciera tan escandaloso como fueron los juicios de estar en contra de la vieja guardia bolchevica. O sea que fue todo un montaje armado por una persona que fue captada por la CIA de una manera muy inteligente, que hace una autoconfesión y que en Europa produjo un efecto devastador, incluso por la parte de América Latina, ver a un intelectual impulpándose, diciendo que soy culpable, traicionado a la clase obrera, traicionado a mi pueblo, traicionado a la revolución, y todo esto generó un efecto tremendo. Y según Barrera Sosa es el punto en donde empieza su quiebre definitivo. Pero, voy a leer algo, a pesar de ese quiebre definitivo, Barrera Sosa no se pasa inmediatamente a las filas de la contrarrevolución. Eso es lo más sorprendente. Y para eso me repito leer, lo único que voy a leer del texto, que una entrevista que le hacen a Barrera Sosa en Lima, por teléfono, en junio del 71. Ya había ocurrido el caso Padilla, incluso se había liberado, Padilla estaba en su casa, pero lo llama un periodista, ¿verdad? César Gilder, un periodista muy famoso, de uno de estos años, y le pregunta su opinión sobre la revolución cubana. Y escuché lo que dijo Barrera Sosa. Cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar la revolución cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas, que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social, dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es en ese uso de ese derecho socialista y revolucionario que es crepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural, que es criticado y ocurrido por Alberto Padilla y otros espectadores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que lo crea legítimo, porque esa es mi obligación como retor. Pero, que nadie se engañe, con todos sus errores, la revolución cubana es hoy mismo una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiado que honroso. ¿Se escuchó bien, no? Bueno, cierre la cita. Este es el personaje. Por eso, digamos, yo dije, no, esto hay que estudiarlo. ¿Verdad? Porque no es, no es esto, a ver, salvando las distancias, no es Santiago Cobrador ni Marco Javier ni escribiendo sobre la Revolución Cubana, que jamás hubieran escrito un texto como este. Es otro personaje. Ahora, ¿cómo fue que se produjo esa involución? Bueno, la involución demoró prácticamente toda la década del 70. Ya se fue apartando de la revolución cubana, pero la crítica empezó a hacerla ya más tardíamente, digamos, a partir de, lo diría, la segunda mitad de los 70. Pero él mismo revela en el libro que hubo dos encuentros, con dos personajes que para él fueron fundamentales para producir ese cambio. El primero es un encuentro que tuvo una cena que tuvo junto con otros pequeños grupos intelectuales con Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Y él ya en ese momento estaba viviendo en Londres, enseñaba en la Universidad de Londres, y entonces lo invita a un viejo historiador, especialista en la historia española, y la de Cuba, Hugh Thomas, era un nombre muy, muy anti-catrista, anti-cubano, a muerte, Thomas, ¿verdad? Lo invita a Vargas Llosa a cenar con la tacha, ¿verdad? Y Vargas Llosa confiesa que tiene sus reservas, pero finalmente acepta. Y ahí quedó, dice, quedé deslumbrado, porque pude haber de cerca una persona, ¿verdad? que estaba llevando adelante una revolución en libertad, que estaba arremetiendo contra todos los obstáculos que habían impedido que Inglaterra se pusiera a la cabeza de los países europeos. Una Inglaterra todavía sometida a las viejas políticas de los laboristas de los años 40 y 50, con sus ferrocarriles nacionalizados, con sus servicios públicos de salud, con su educación gratuita y pública, etc., con sus programas de vivienda manejados por los gobiernos, y que habían relegado a Gran Bretaña a una situación marginal en el concierto de los ricos. Y acá hay una Estadama, Estadama de Hierro, resistiendo la presión sindical, doblegando la huelga de los meneros, doblegando la resistencia de los trabajadores del farrocaje, ir en contra de lo que era en principio la opinión pública, y a mí me pareció un ejemplo deslumbrante, ¿no es cierto?, de una luchadora por la libertad. Y ahí entendí el significado revolucionario que tenía el liberalismo, que esa sociedad que yo quería construir, una sociedad en donde hubiera oportunidad para todos, donde cada cual pudiera acceder a la educación, a la salud, que no tuviera que estar dependiente del subsidio de los gobiernos y de empresas públicas que regalaban servicios, etc., me di cuenta que esta era la persona que realmente encarnaba aquellos valores que yo tenía en el pasado, y que, erróneamente, había pensado que en una estrategia colectivista, una estrategia basada en la tribu, porque para todo lo que sea colectivismo significa la homogeneidad de la horda primitiva de las sociedades más rudimentarias, en donde todos hacen lo mismo, en donde hay simplemente una estrategia colectiva y no hay una individual de supervivencia, me di cuenta, dice, de la obra, que con Margaret Thatcher yo había encontrado quién había señalado el camino. y de cuándo la presentó a mi vida. Y entonces, imagínense, y él le da, además, la considera como una gran estadista del siglo XX, sin ninguna duda, y además, dice, tuve la suerte también de ser invitado a una cena con Ronald Reagan, me da un poco después. Y ahí también vi un hombre que no era, dice, muy bueno en el manejo de las ideas, pero era más que todo. Reagan era, ustedes saben, un personaje muy limitado de vista cultural. Él en su campaña había dicho, más de una vez, que él se jactaba de que nunca había leído un libro, que lo único que había leído era de las historietas de Cowboy, pese a lo cual, Margarazosa le pregunta, sabiendo esto, pero seguramente esperando una respuesta sorprendente, le pregunta si había leído a Hemingway, a Forner, o a Barón Dos Pasos, y por supuesto, no tenía ni idea de quién era ese personaje, nada, no tenía la menor idea, ¿verdad? Pero lo interesante es cómo él valoriza, ¿no es cierto? Dice, porque Reagan, a pesar de su tosquedad en el manejo de las ideas, dice la señora Thatcher, era un poco más útil, pero fue un hombre recio que se plantó frente a la agresión del comunismo internacional y logró con su guerra en las galaxias poner a la Unión Soviética las rodillas y acabar con ese problema. Entonces, este, fíjense, es el peligro, ¿no es cierto? Y la revelación que él recibe en ese tránsito desde un marxismo ultra dogmático como tenían sus años jóvenes ahí en el Lima, a esta concepción liberal, en donde Reagan y Margaret Thatcher aparecen como dos reglas, dos grandes reglas que le, yo un poco de ironizo, es mi libro, aunque nunca, no hay un solo insulto, a la reglazosa ni nada, pero es una especie de ironía porque leer estas cosas que producían a mí también un escozón muy grande, una regla muy grande, pero ahí, yo digo que, bueno, este encuentro de Vargas Llosa con Thatcher y de Reagan, de alguna manera, esta revelación culminante me hace recordar a la epístola de San Pablo cuando habla de su conversión al cristianismo, ¿no? Cuando en el camino a Damasco se le aparece, no sé si fue el Espíritu Santo o Cristo en persona, recluchándole por qué percibles a mi gente y ahí fue cuando San Pablo, el gran seguidor de los cristianos, se convierte en el cristianismo y se convierte, como decía de muchos tiempos después, Gramsci en una de sus cartas se convierte en el límite de la Iglesia Católica, esa es la manera como Gramsci caracterizaba la labor organizativa de divulgación y de educación de San Pablo que fue realmente el gran constructor de la Iglesia Católica, ¿no? Gramsci dice, Cristo es Marx, pero Lenin, o sea, el organizador, el cuadro que desarrolla la estructura es San Pablo. Bueno, ¿y San Pablo? Claro, San Pablo se encuentra en la manera con Cristo en el camino a Damasco, ese se encuentra en una escena con dos personales, dos criminales de guerra, por ejemplo, son dos criminales de guerra, ¿cierto? Pero esto habla un poco de la mentalidad del pueblo. Esto un poco, para explicarlo, mucha gente me dice, pero ¿por qué estudiar a Vargas Llosa? Bueno, porque las ideas, desgraciadamente, son las ideas que circulan hoy en día en los principales medios, son las ideas que después escuchamos en los análisis informativos de la mañana, por lo menos yo que hago WhatsApp y en diferentes radios de la mañana, se escuchan los ecos de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Él publica una cosa esta noche en la edición digital del país y ya mañana la comenta Nelson Castro, la comenta Longo Barbi, la comenta todo, ¿no es cierto? Y a partir ahí bajan y en la noche son retomadas en los zócalos desde él, me digo, es una influencia extraordinaria, que por lo tanto trabajan con siete autores, dicen, bueno, yo después de todo esto, después de esa cena famosa y de esa convicción y de esa convicción de que la salida es una salida liberal, me puse a buscar en los fundamentos teóricos de este programa liberal y los fundamentos son, bueno, nada menos que siete autores que son Adam Smith, ¿verdad? con quien comienza su obra, luego sigue con José Ortega y Gasset, después se va con von Hayek, Popper, Raymond Aron, y se irá a reunir y termina con un divulgador francés que no está a la altura de los demás que es Jean-François Revelle que habla, digamos, siempre diagnóstico, catastrófico sobre la muerte de la democracia, etc. ¿Qué es lo que hago yo entonces en el libro? Bueno, tratar de ver en cada uno de estos autores cómo es que Barrios López lo interpreta y entonces primera conclusión, las interpretaciones que hace él son inevitablemente interpretaciones sesgadas, interpretaciones que tienden a tomar algunas de las citas que son verídicas y correctas de esos autores, pero despojadas de cualquier preferencia contextual o en todo caso minimizando aquellos elementos que contradigan el argumento. Por ejemplo, dice, bueno, von Hayek, un gran pensador del liberalismo, ¿verdad? un hombre que con sus escritos advirtió sobre el peligro del regreso a la tribu, la tribu es una cosa que por eso yo le puse el sincero a la tribu al libro porque está permanentemente retornando al tema y dice, entre otras cosas, que, bueno, von Hayek con toda razón habla de la impostura de la justicia social, dice, y si bien esta es una afirmación muy dura de la sentada para quienes luchamos por la justicia social pero von Hayek tiene razón porque lo que él dice es que hablar de justicia social o de justicia social o de que tal gobierno o que tal modo de producción es injusto supone identificar con absoluta precisión quién es el responsable de la posición que cada una de las personas ocupa en la estructura social y no hay manera de decidir si no hay forma de decidir eso y por lo tanto la idea de justicia social o injusticia social es tan absurda como la idea de hablar de la injusticia de un terremoto o la injusticia de un maremoto o la injusticia de una inundación que se llevó tantas vidas humanas y entonces ¿por qué? porque Hayek enseña de que la sociedad se construye como un orden natural y espontáneo y por lo tanto en ese orden natural y espontáneo no hay nadie que diga vos vas a estar en tal situación de dominación y vos vas a estar subordinado vos vas a tener propiedad y vos no vas a tener propiedad esto es la lotería de la vida que hace que uno caiga de un lado del otro en un sistema más que nadie creó entonces dice es fundamental para nosotros entender eso claro él no dice no dice de que este argumento de que este sistema natural no tiene nada natural ¿verdad? porque toda una historiografía incluso en Inglaterra la cual muchas veces alude que demuestra de que el capitalismo como sistema es un producto histórico generado por condiciones un cúmulo de condiciones ¿verdad? que hicieron posible ese tránsito del viejo orden feudal medieval a un orden moderno para aquella época como el capitalismo donde hay un grupo una serie de grupos sociales que organizan la sociedad de nueva cuenta en donde condenan algunos a la desposesión los campesinos que son expulsados de sus tierras en Inglaterra en la llamada la acumulación primitiva del siglo XVI en donde producto de la necesidad de que esas tierras que antes producían alimentos ahora produjeran lana para las cilanderías que se estaban desarrollando en Flande y en el norte de Europa los campesinos fueron expulsados eran gente que tenía ahí siglos familias que llevaban siglos asentadas en esa parte de Inglaterra y hubo toda una política oficial del reino unido de la monarquía para sacar a los campesinos de esos territorios que eran propios y transformarlos en proletarios y eso se a las ciudades a trabajar lo que podían o sea no fue un proceso natural un proceso intencional creado donde estos factores económicos la necesidad de poner ovejas en lugar de sembrar papas fue producto de una decisión política por una red económica tanto así que Tomás Moro que fue después de mucho tiempo convertido en santo de la iglesia católica al principio no lo querían ni escuchar y lo mandaron al infierno varias veces pero Tomás Moro refleja aquel proceso del tránsito de una economía basada en la producción de alimentos a la producción de lana para las giranderías del norte de Europa en esta frase pobre Inglaterra las ovejitas mansos animales se comieron a los campesinos eso lo decía Tomás Moro entonces claro todo esto lo pasa por alto absolutamente por alto y de repente claro como es un hombre muy inteligente porque no es un tonto este es un personaje que hay que estudiar y muy en serio él reconoce que este señor Von Hayek al cual he dedicado por último minuto recién tiene algunas conductas que son extrañas por ejemplo dice para un demócrata no es muy satisfactorio reconocer que Von Hayek fue a saludar y a celebrar el advenimiento de la dictadura de Pinochet de Chile nosotros hemos condenado ese gesto de Von Hayek pero hay que entenderlo porque para Von Hayek el hecho de que haya gobiernos que instauran las libertades económicas son gobiernos que a la larga van a dar nacimiento a regímenes democráticos es cuestión de paciencia no más hay que esperar ¿verdad? de que la libertad de mercado funcione y dice y Hayek fue a ver lo que no es no por apolar un dictador sino para apoyar a un hombre que tuvo la valentía de desmontar el aparato tribal que se había heredado en los años de la unidad popular en Chile lograr garantizar la máxima libertad de los mercados en la certeza que él tenía ¿verdad? de que efectivamente la democracia luego sobrevendría en Chile como efectivamente sobrevino y se une ¿verdad? la opinión hoy en Chile no vale nada con Chile con eso en Chile todavía se habla de un pino ese tipo económico y sociológico y con una democracia que más que nada provoca la huida en masa de ciudadanos que menos de la mitad de la población en condiciones de votar se toma la molestadía a votar la opción de un fracaso rotundo pero bueno él lo encubre de esa manera y el tema también él habla del famoso efecto de cascada la teoría del derrame tomando la teoría del derrame como si fuera una verdad absoluta diciendo bueno Hayek demuestra que en la medida que el barrio del mercado funcione el proceso de concentración de la riqueza lentamente va a ir generando hacia abajo en efecto goteo y de a poco y de a poco y en poca medida la sociedad va a ir mejorando un poco la idea es que las cosas pueden mejorar de a poco y en poca medida o sea no puede ser rápido y en gran escala sino que estamos hablando de cambios muy incrementales muy pequeños en un muy largo plazo esto es lo que dice claro y él dice bueno y esta es la mejor fórmula porque el atajo revolucionario de pretender resolver el tema de la noche de la mañana según él termina siempre en un fracaso por supuesto todo esto él lo hace sin tener en ningún momento en el libro aparece por ejemplo la palabra el pelerismo así es algo absolutamente fuera de su universo y es tanto más sorprendente porque Vargas Llosa en varios de sus libros en sus novelas una de las magníficas otras las más recientes ya son menos menos valiosas de su contenido literario pero en varias de ellas hace a dar a sus personajes un discurso antiperialista que yo podría afirmar digamos sin modificar una sola coma especialmente en un libro como El sueño del celta en donde este irlandés Roger de Casment ¿no es cierto? hace todo una impugnación pero tremenda en contra de la explotación que sufrían en el fongo belga los nativos de esa nación ¿verdad? y luego en la Amazonía peruana con la fracción de Caos y en donde pone en boca de Casment un discurso antiimperialista que como les digo recién lo hubiera afirmado yo hoy se me lo da sin modificar absolutamente nada o sea no estamos hablando a diferencia de un pensador clásico de la derecha si quieren un Mariano Grotonga en Argentina o Covatloff o Aguini no estamos hablando de alguien que desconoce ese discurso y esa teorización alguien que la conoce muy muy bien pero que toma partida por el otro lado la gran pregunta un poco parodiando lo que él hace la pregunta que él pone en boca de esas dos personas que están conversando en el Barra Catedral allá en Lima por eso el libro se llama Conversación en la Catedral cuando uno de ellos le dice al otro le preguntaban ¿cuándo se jodió el peco? mi pregunta acá arriba es bueno ¿cuándo se jodió Barrio Froso? un poco un poco un poco le di alguna de las dades es decir ¿cuándo dejó de ser este joven revolucionario ferviente lector etcétera para convertirse en lo que es hoy? hoy él no solamente es el gran apologista de la derecha es un hombre que se ha hecho millonario con todo eso tiene un título de pobreza el rey Juan Carlos le consiguió el título de marqués de Vargas Llosa en los ambientes políticos y juristas de España inclusive de Estados Unidos y por supuesto prodiga sus habitades entre los principales gobernantes que ha habido en España sobre todo el Partido Popular y a José María Aznar lo considera uno de los grandes estadistas incluso se permite decir cosas tales lo comentaba esto cuando presentaba el libro que hay en el Estado español y la respuesta de la gente era tremenda ¿no es cierto? porque él los acuso a ustedes él como peruano nacionalizado español los acusa a ustedes súbditos del Estado español no les gusta que les diga a españoles ni a los catalanes ni a los vascos pero los acusa de ingratitud con un gran estadista que fue gobernante de este país como José María Aznar ¿se imaginan la respuesta de los insultos el odio de esa gente de ese personaje siniestro? bueno pero ante la pregunta ¿cuándo se jodió Vargas Llosa? ¿se jodió por el dinero? ¿lo compraron a él como a tantos otros intelectuales que sabemos porque la historia de él no es una historia única hay muchos hay montones ¿verdad? yo creo que a él le entraron más que nada y lo identificaron muy bien Emil Rodríguez Monegal que fue un hombre vinculado a la CIA en América Latina del Uruguayo y la CIA le encomendó varias tareas en el terreno de la cultura en la creación de un congreso de la de por la libertad de la cultura la publicación de la revista Mundo Nuevo etcétera él tiene un intercambio de cartas no recuerdo con quién en este momento todavía en el libro está en donde dice bueno tenemos que ayudarlo a Marito y darle todos nuestros consejos y elogiarlo porque sabemos que a él le gusta él se siente medio despechado viene de una familia de una aristocracia empobrecida la de Quipa en el Perú y hay un sentimiento de inferioridad tenemos que rodearlo y darle nuestro aspecto etcétera yo creo que este tema es la vulnerabilidad de una persona con un ego monumental porque yo no conozco ningún otro autor que haya escrito tres libros autobiográficos ¿verdad? digo que este es una cosa que primero la tía Julia y el escribidor que escribe digamos habla de un periodo muy largo en su vida cuando se casa con su tía que era 10 años y es un libro delicioso una novela hermosa novelada pero es su vida la cuenta ahí después hay otro libro de ensayo posterior se llama El pez en el agua donde vuelve ¿no es cierto? pero a diferencia de ese libro en El pez en el agua es lo que hace más bien son intervenciones políticas en la década después de su derrota de su aspiración como ser candidato a presidente el presidente era en Perú y entonces bueno en finales de los 90 principios del siglo que investimos en contra de Lula en contra de Néstor I contra por supuesto Chávez a Chávez desde el primer momento lo cierto y después Cristina etc y ahí es un libro también autobiográfico y este es el tercero pero este es más denso teóricamente ¿verdad? como les decía lo que trata a estos autores los interpreta de una manera sesgada una manera tal que parezca que lo que ellos dicen es inobjetable y lo es en grado sumo por ejemplo la teoría del derrame ¿no es cierto? de Fonjall de Fonjall a los días recién yo le dedico simplemente dos páginas lo despacho con un cuadro de la evolución de los ingresos y de la riqueza en Estados Unidos en los últimos 50 años un cuadro oficial publicado por el gobierno de los Estados Unidos se demuestra que en los últimos 50 años el 50% más pobre de la población norteamericana no aumentó ni en medio por ciento su participación en el ingreso nacional mientras que el 10% más rico se lo hace para arriba el 50% más pobre quedó tranchado pero algo de medio siglo entonces no es una cuestión de debatir idea contra idea no digamos que las ideas de Vargas Llosa trato siempre en el libro de responder con análisis con creces históricos fundados con fuentes y no objetos arriba el propio gobierno americano incluso hasta una cita de Baracoba hablando de este tema voy encerrando para que podamos conversar porque me imagino es un autor que suscita muchas cosas pero para que vea un poquito el tema este de los manejos que hace Vargas Llosa sobre los autores él le da una enorme importancia por supuesto a Adam Smith y con toda razón Adam Smith es una figura extraordinaria un gran humanista un gran pensador un hombre que fue apropiado por la derecha y no era de derecha esta es la gran mente contrariamente a lo que se enseña en la escuela de economía etc Adam Smith no creía en la mano invisible sin embargo Vargas Llosa habla del gran descubrimiento y Adam Smith como la mano invisible y los carcados libres que producen riqueza y bienestar y sigan así algunos pasajes ¿verdad? sobre la mano invisible pero cuando uno lee en profundidad ¿verdad? a Adam Smith se encuentra que Adam Smith tenía serias gravísimas objeciones a la mano invisible es más es una expresión que él utiliza en sus dos besos libros él publica básicamente dos libros uno se llama La teoría de los sentimientos morales que es de 1759 y después en 1776 La riqueza a las naciones ¿verdad? una sola vez en cada libro utiliza al pasar la expresión la mano invisible ¿verdad? ¿cómo se hubiera una mano invisible? dice La riqueza a las naciones pero no es que le dedica un capítulo una sección un parágrafo nada en el medio de un texto que está hablando sobre la importación de productos de las colonias norteamericanas al Reino Unido habla de repente de una situación particular y dice bueno ¿cómo se hubiera una mano invisible hace que algunos hagan la cosa y otros la otra? de esa manera se llega a un resultado mejor que si un monarco hubiera decidido cómo se distribuye una cosa ¿qué es lo que él plantea como teoría? tanto es así que hubo estudios que han demostrado y ahí lo cito ¿verdad? que por ejemplo lejos de ser un librecambista radical Smith admitía importantes errores por parte del Estado por ejemplo el dictado de leyes de navegación en donde decía la defensa nacional es más importante que la riqueza señalaba por ejemplo que los salarios debían pagarse en dinero y no en especies como era costumbre en la época que el papel moneda debía estar regulado por el Estado que no podía quedar en manos privadas fíjense esto por ejemplo en Estados Unidos hoy sería una revolución porque la Reserva Federal de los Estados Unidos es un conjunto de bancos privados no es un banco público la Reserva Federal bueno Ana Viglieta está ya en 1776 en contra de esto después premios y otros incentivos para promover el desarrollo de la industria textil que era lo más importante en aquella época o sea subsidio a la industria a la protección ¿verdad? obras públicas en transporte para facilitar el comercio regulación de las compañías de acciones las oil stocks como se llamaban en aquella época y la frutilla del postre decía establecer restricciones gubernamentales a las tasas de interés aplicadas a los a quienes obtienen un préstamo para compensar la estupidez del inversionista textual dice el inversionista es un estúpido que es captado por los bancos que le ofrecen diversos negocios y entonces dice es obligatorio que el Estado asuma una política de regulación de las tasas de interés para evitar que estos inversionistas incautos estúpidos caigan en manos de banqueros inestrupulosos ¿qué tiene que ver esto con la teoría de los bancos nada pero además es otra cosa Paragallosa insiste en decirle que bueno la división natural del trabajo hacía que se llegara a rendimientos socialmente óptimos y fíjense lo que dice Adam Neill cuando termino en ese mismo libro dice los amos y cuando habla de los amos habla de los comerciantes los industriales y los atletenientes raramente se reúnen aún por entretenimiento o diversión sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en una componenda para aumentar sus precios ¿verdad? y dice los patrones siendo pocos en número pueden asociarse mucho más fácilmente que los demás y la ley además autoriza o al menos no prohíbe esas asociaciones de los amos mientras que sí prohíbe las asociaciones de los trabajadores ¿verdad? dicho así con toda la letra o sea las conspiraciones de los ricos están avaladas por el Estado no tienen ningún problema pero las combinaciones de los trabajadores están prohibidas la prohibición de hecho se levantó recién mucho después de muerto Adam Smith a los medios del siglo XIX tenemos entonces no tenemos leyes del Parlamento en contra de las combinaciones encaminadas a bajar los salarios o a subir los precios de las mercancías que los producen pero sí tenemos muchas leyes que penalizan las combinaciones que desean aumentar los salarios los patronos están siempre y en todo lugar en una suerte de asociación táctica constante y uniforme para impedir el aumento de los salarios todo esto es organizado en análisis de Vargas Llosa o sea una versión absolutamente deformada de un gran pensador ¿no es cierto? que realmente planteaba lo que hoy podríamos llamar una especie de keynesianismo pero que no tiene nada que ver con Hayek y Friedman y todo lo demás bueno y así con otros autores no quiero ir en tanto detalle pero básicamente lo que hago entonces es tomar uno tras otro estos autores demostrar sus inconsistencias demostrar por ejemplo el eje fundamental de toda la discusión del libro de Vargas Llosa es que el liberalismo no conduce necesariamente a la democracia sino todo lo contrario que es un poco la tesis central que articula todos los siete capítulos de Vargas Llosa y un poco para eso me detengo en el capítulo final que es donde unifico todos estos trazos sueltos demostrando que realmente en la historia del liberalismo no ha habido un solo autor uno ¿verdad? que haya sido al mismo tiempo un abogado de la democracia o sea un proponente de la democracia ellos proponían otra cosa proponían el Estado mínimo proponían libertad y restricta para los privados proponían no interferencia del Estado de la vida económica proponían la santidad de los derechos de propiedad etcétera pero nunca gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo que es lo que es la democracia y la prueba digamos ahí hago toda una revisión de los padres fundadores de la sociedad americana Hamilton, Jefferson, High etcétera ¿no es cierto? y incluso llegando a decir bueno si el liberalismo y la democracia fuesen trocadas en las mismas monedas ¿cómo es que la constitución de los Estados Unidos de América y todas las enmiendas constitucionales que se hicieron durante los dos siglos siguientes en ningún momento aparece la palabra de la democracia ¿por qué no? porque explícitamente en el diseño de los padres fundadores lo que se pensó fue un esquema político para evitar precisamente la construcción de un orden democrático porque este orden terminaba inevitablemente en una dictadura de la plebe que es lo algunos llamaban la autocracia o algo así ¿verdad? en donde se iba a arrasar con las instituciones propias de la libertad de manera que bueno ahí termina el libro y este la verdad que me intitué bastante escribiendo dos fue una un momento muy agradable porque el desafío era muy grande y además porque traté de bueno de que la escritura fuese también esto dice no la lectura de Vargas Llosa pero hacer un texto que fuese de lectura sencilla que fuese la narrativa así que fluyese de manera muy natural y bueno creo que más y tal pues ustedes serán quienes den el veredicto final así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 vamos entonces como siempre a hacer un diálogo entre todos nosotros así que miramos la palabra hacemos concretos y como siempre no lo dije hoy lo reitero esta charla como las anteriores va a estar en nuestra página web sabemos lo que son los medios hegemónicos residencias es un lugar de resistencia y queremos también abrir la cabeza de todos los amigos que no pueden estar en estas charlas tenemos un solo Antirio Borón un solo Carlos Geller un solo Juan Carlos Cuño un solo Visto Lugo y las comunicaciones no alcanzan para abrir la cabeza de la gente cuando estos grandes medios hacen modelos económicos similares a los que la actual Vargas Llosa tiene en su cabeza por más que quieran tomar algunas medidas diciendo que son mejores que las anteriores estamos en un momento difícil y creo que todo lo que podamos hacer incluso la difusión de este libro y de estas charlas es insuficiente por lo tanto debemos crear un gran efecto multiplicador nuestra colaboradora le va a acerrar el micrófono a quienes consideren hacer alguna vez alguien levanta la mano y me acerco con el micrófono así todos pueden escuchar es una opinión no es una pregunta la que voy a hacer te quiero sí lo que yo voy a decir no es una pregunta no es cierto ni una búsqueda sino lo que yo sentí oyéndote es un gran disparador sobre todo gente grande como nosotros no es cierto porque en su momento hemos leído a Adam Smith no es cierto sabemos de las teorías económicas y de la influencia ellos en realidad dan su opinión desde un punto de vista especial y luego han pedado no es cierto en los anales de las bolillas que tuvimos que rendir pero en realidad es muy importante porque a ti leo gracias porque leyendo tu libro por lo que nos contabas resulta que vamos a volver a leer a Adam Smith y vamos a volver a buscar eso que no recordamos también o que nunca supimos no es cierto o que no nos dimos cuenta y lo vamos a buscar y lo vamos a releer y esa es la manera en que nos abrí la cabeza muchísimas gracias y volver a Adam Smith y leerlo desde otro sí que va a ser muy muy importante la derecha se apropió como lo ha hecho con Tapa autónomo lo ha hecho aparecer como agente de derecha o antiguo contraiga la monarquía se lo hacía con cuidado porque le cortaban la cabeza con lo que siliaba pero él hablaba de claro digamos era un personaje pero manipulado como ha sido digamos acá en la Argentina por Álvaro Zoharay por Bené Garlin yo me acuerdo leer esas cosas Adam Smith y para mí una figura monstruosa un canalla ¿cómo piensan esas cosas? y después uno se pone a leerlo pero yo ya había trabajado algo de Adam Smith por eso me metí muy a fondo en el capítulo ese porque había venido escribiendo inclusive a un aborradore sobre la tergiversación del legado de Smith ¿verdad? y bueno la verdad es así le cuento un anécdote interesante la opinión de el lado de la palabra la opinión de Borges sobre Vargas Llosa ¿no? o sea Borges es una lengua filosa tremenda y fue un parrafito nomás que creo que no llegué a ponerlo porque la masa de investigación y de datos era abrumadora por momentos y la gente de acá me dijo o lo terminás ahora o nunca por eso también Borges decía que el libro se termina cuando el editor dice me das el ejemplar ahí se termina el libro y dice a mí me vino a ver dice una vez un joven novelista peruano me parecía que era más bien un agente inmobiliario porque el único que me habló era decir que en el techo de mi casa había humedad esa cosa la opinión la opinión de Jorge no José Luis Borges como ha dicho Jorge Luis bueno más preguntas hola buenas noches ¿qué tal Natilio? un placer escucharte la pregunta mía tiene que ver con que si en el libro de Banayosa hay de Banayosa hay alguna mención sobre la situación actual y qué cuestión digamos de Latinoamérica y qué cuestiones si es que hay vos como confrontás respondés pocas referencias pocas referencias a América Latina más bien hay sobre España por ejemplo un ataque vicioso en contra del independentismo catalán y vasco terrestre una cosa que dice que justamente representan la mayor amenaza es decir la mayor amenaza a la libertad pública en España y a la libertad de prensa y a la libertad de opinión hoy está presente el independentismo catalán que refleja de manera incomparable este retorno a la tribu que propician ciertos sectores retardatarios en la vida política española por supuesto a pasar algunas cosas que le lanza a Maduro a Cristina a Lula etcétera pero no 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 se deja mucho prácticamente hay muy pocas referencias también al más en el otro libro que es en el agua ¿verdad? pero en este es muy poco lo que él quiere hacer es más bien demostrar la fundamentación teórica sólida que tiene con autores que la verdad que el trinquecido Popper por ejemplo Karl Popper ¿verdad? Popper puede ser un gran epistemólogo ¿verdad? yo no lo voy a discutir pero cuando pasa análisis político y análisis sociológico Popper naufraga en banalidades llega a ver escribe un libro de casi 500 páginas para demostrar que es posible y deseable una sociedad abierta y que esa sociedad abierta se consigue simplemente expandiendo el sistema vocacional punto eso lo podés escribir una nota en un diario en dos páginas no necesitas escribir 500 páginas con un aparato rebuscadísimo de citas de acá citas de allá de todo tipo pero en el fondo el argumento es una sociedad abierta se logra cuando se expande ese sistema educativo y esto el padre Gasosa se apoya de eso y dice sí Popper es una gran un gran aporte yo por eso el capítulo lo he dedicado a Popper porque yo le digo un capítulo a cada uno de estos autores el capítulo de Popper se llama el sarajero frustrado que quería abrir la sociedad no la logra abrir por un asunto muy simple porque el padre Gasosa dice si todos los niños arrancan la demanda con igualdad de conocimiento y de formación vamos a tener una sociedad realmente libre y igual el problema es que los niños no son una tabula raza que llegan a los 6 años y ahí recién empiezan el chico que viene de un hogar establecido con padre y madre que funcionan que la familia funciona como tal cualquiera que sea la composición no importa pero hay una familia en el grupo familiar hay afecto hay una transmisión de cariño hay una transmisión de elementos educacionales culturales con el otro chico que llega de una familia deshecha que no sabe quién es papá que la mamá de repente está trabajando o peor yo conozco casos de niños prácticamente abandonados en manos de padres maltratadores etc. a los 6 años ya la carrera está decidida no hay manera no hay ningún estudio que demuestre que esos dos chicos con esas situaciones iniciales tan diferentes pueden realmente llegar a llegar a los mismos objetivos al final de la carrera la primaria la secundaria la universitaria son ideas digamos en sentido común lo mismo otras ideas que por ejemplo de Hispano en el capítulo final dedicado a Jean-François ¿cómo se llama? ¿se me fue? Rebeta Jean-François Rebeta en donde habla de que el auge de la izquierda en América Latina ha impedido el surgimiento de un pensamiento crítico como el de él dice Barretosa cuando en realidad lo que ha habido es que el aparato cultural de la derecha en los últimos 30 años ha ejercido una hegemonía aplastante ¿no es cierto? sobre todo en el medio universitario en los medios de comunicación y esto es parte del gran programa que Estados Unidos elaboró para el mundo de las áreas de la segunda guerra mundial donde hay informes que dicen que hay dos categorías sociales fundamentales con las cuales Estados Unidos debe trabajar una son las militares las hablas militares para los cuales es necesario avanzar en programas de entrenamiento equipamiento venta de armas ejercicios conjuntos etcétera y otras los textualmente académicos intelectuales en general y periodistas para entregarlos en lo que son las condiciones de vida de los Estados Unidos que sean los grandes difusores de ese modo de vida americana pero él tiene acá la impresión de que exactamente todo lo contrario se siente perseguido por esa izquierda incluso llega a hacer una defensa cerrada de la libertad de prensa entendida tal como existe hoy o sea la libertad de unos pocos oligopolios que en este momento controlan el 80% de las informaciones mundiales son controladas por cinco grandes corporaciones mediáticas y a eso le llaman libertad de prensa y ataca de una manera feroz a una iniciativa que se tomó la UNESCO en los años 80 que era el nuevo orden informático internacional a partir de una serie de estudios demostrando que los flujos de información a nivel mundial estaban profundamente cerrados en contra de los países del tercer mundo y favoreciendo los grandes intereses de la industria capitalista de los medios de comunicación pues la ataca de una manera bestial entonces bueno ahí contra eso yo ir voy dándole antecedentes del proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el control que esos medios tienen sobre el conjunto de la población y como ese control formatea la cabeza de la gente y esto es real o sea que hoy haya gente por ejemplo que Bolivia diga como me han dicho y en la encuesta han dicho que la idea de que Evo se postule nuevamente revela que hay una vocación despótica ¿no es cierto? porque la reelección es el camino para el despotismo y al mismo tiempo no te digan de que la reelección es una norma absolutamente vigente en países como Europa que Felipe González que tuvo 14 años interrumpido en el poder y que ni Vargas Llosa ni Cobrador ni Aguirre ni nadie advirtieron el peligro de la eternización en el poder de Felipe González con 16 años que además renunció porque se descubrió un escándalo de corrupción si no estaría todavía hoy la señora Merkel que va a ir también para los 16 años cuando cumplió este mandato bueno la eternización de esas ideas ¿verdad? ideas autoderobatorias de nosotros mismos donde bueno si somos indios negros mulatos etcétera no puede haber acá reelección porque eso está bien para los blancos en Europa o en Estados Unidos pero acá entre la poblada esta mejor que hay una alternancia de poder y que no se no se perpetúe porque lleva la dictadura bueno eso ha penetrado profundamente a nivel de masa y en Bolivia en una encuesta ya termino porque creo que es otra pregunta en una cuenta que hicimos en la época del referéndum en el 16 preguntamos ¿quién es el mejor presidente de la historia de Bolivia? todos y cada tres bolivianos decían Evo Morales muy bien al cual dejamos hacer otras preguntas un poco para no concentrar tanto la atención sobre este tema pero después volvimos y preguntamos bueno ¿usted estaría de acuerdo en que Evo se presentase una vez como candidato no que se lo dijera se presentase como candidato a la presidencia de la república en una nueva oportunidad ese mismo dos tercios que antes había dicho que sí ahora decía que no que era inconstitucional y que no debía no debía darse esa oportunidad porque era un peligro para la democracia boliviana o sea la misma gente que había dicho que era mejor presidente ahora dos de cada tres de ellos que dijeron que era mejor presidente les han dicho que era suficiente que menos cualquier otro y cuando uno mira como son los otros son tres fantasmas una figura de terror ¿verdad? sin embargo la penetración de la idea de que la alternancia es buena y que la no alternancia es dictadura está profundamente realizada en las capas populares y bueno Vargas Llosa es uno de los grandes divulgadores con la teoría del caudicismo latinoamericano y todas esas tonterías ¿verdad? que hablan de una sociedad que vuelve sobre lo más primitivo de la horda donde todos hacemos lo mismo hablamos lo mismo y desperdiciamos la oportunidad única que nos da el capitalismo hoy de querer ser una sociedad próspera si es que queremos ser próspera lo dijo acá en una entrevista que le hicieron antes de ir a Córdoba al congreso de la lengua dijo por primera vez en la humanidad los pueblos requieren ser prósperos ahora por el centro antes no dicen pero para ser prósperos bueno hay que tomar las medidas en contra de lo que es la tradición la vuelta al colectivismo abandonar los actores colectivos abandonar los sujetos que en nombre de la nación de la raza o de la religión proponen tales o tales metas y que cada cual haga la propia y que cada cual aproveche todo lo que el capitalismo le ofrece y acá están los ecos de Margaret Thatcher en una entrevista que también me la cito en mi libro cuando a ella le preguntaron en medio de la devastación que había producido en la sociedad inglesa le dijeron bueno en una entrevista le pregunta alguien le dice bueno usted que opina del impacto de sus políticas económicas sobre la sociedad inglesa la sociedad inglesa no existe esta cosa existe John Peter Margaret pero no hay una sociedad inglesa eso es la tri ¿verdad? es un poco lo que dice Barca Llosa los que hay son individuos concretos algunos le fue bien otros le fue mal y los que le fue mal bueno será por causa de eso acá hay oportunidades para todos acá el que no progresa ¿verdad? este bueno es porque tiene algún déficit personal político psicológico social pero la sociedad le da oportunidades a todos y él un poco refleja todo eso y lo hace brillantemente mi empujo es un gran escritor si fuera un pésimo escritor ni me hubiera preocupado pero por eso un sedutor un hechicero por eso el hechicero que te embruja con las palabras te lleva a creer tonterías como esta por ejemplo tenemos todos queremos ser pobre nos salimos a la pobreza porque no queremos a denunciar a la seguridad de la otra hoy como siempre digo Adam Smith por ejemplo decía algo muy importante que hablábamos de él que dice lo que es sensatez en el gobierno de un hogar no puede ser insensato en el manejo de un regno entonces decía si el jefe de un hogar de repente se endeuda de la manera escandalosa no podemos decir que eso está bien cuando lo hace un regno si lo hace el jefe de un hogar está mal si lo hace un regno bueno volviendo hasta la semejanza digo en un hogar en donde vos lo que tenés no lo podés vender lo que querés comprar no te lo dejan comprar lo que querés importar no te lo dejan importar te sancionan a los bancos que intervienen en las operaciones de intermediación tenés un capitalito afuera supongo te ponés no lo va a lograr tenés un auto viene un gobierno extranjero en este caso Estados Unidos se queda con tu auto tenés una empresa en otro país se queda con tu auto y cómo se volvían a mi casa no veo cómo es un milagro que todavía han logrado un esquema mediante el cual todavía la gente en Venezuela lo ha estado ahí hace poco por supuesto se quejan muchas cosas pero al mismo tiempo lo que todos me dijeron opositores muy imperios a Maduro tanto como la gente que está con el gobierno que la solución de Venezuela no puede venir con la intervención de la Jera que no pueden inventar un Juan Guaidó o ninguna cosa así y que tienen que venir de un acuerdo lo que pasa es que para crear un acuerdo necesitas dos y ese acuerdo estuvo a punto de lograrse en República Dominicana y yo estaba muy convencido de que se iba a lograr que fue una cierta en general en parte porque estaba todo preparado recién me decía Juan Carlos Julio ya Juan recién ¿no es cierto? de un testigo presencial estoy leyendo justamente a Dominicano ahora y me contaron en su momento que estaba todo preparado para la firma del acuerdo que hubiera puesto firma de conflicto ¿verdad? porque no era tan difícil llegar a decir bueno van a haber nuevas elecciones parlamentarias etcétera y al cabo de un tiempo se hace una nueva elección presidencial sin excursiones de nadie ¿verdad? es admisible que digamos pero Maduro no corre porque no hay ninguna razón pero bueno se había llegado a un acuerdo ha habido presidente de Dominicana junto con Rodríguez Zapatero que estaban los dos ahí Rodríguez Zapatero que fue el gran maldífice de todo este acuerdo que hizo un esfuerzo enorme para acercar a las partes habló con la oposición más radical habló con uno con otro con el gobierno que también había sectores de gobierno que no querían ningún acuerdo finalmente lo comienzo a todos el presidente Danilo Medina dijo bueno voy a ir a refrenar con mi presencia como presidente de Dominicana el acuerdo hay una transmisión que decía en el recurso de Dominicana que donde va el presidente va el sillón presidencial el sillón de Rivadavia acompaña donde va la Macri siempre si va a jugar gol está el sillón allá si va a un partido está parte de la tradición política que viene del siglo XIX dominicano habían llevado el sillón para Danilo Medina para que estén sentados ¿no es cierto? estaban ya a punto de firmar faltaban menos de 5 minutos creo que eran las 7 y media 7 y 25 estaban los de la oposición de un lado en el otro cuarto lo del gobierno llega una llamada por celular orden de levantar inmediatamente la sesión que no hay firma que no hay nada y que la única salida a la crisis venezolana es la renuncia inmediata de Madrid hay manera de hacer nada por nuestra otra parte gracias por estar conocido totalmente por usted me tocó el talón de Aquiles cuando dijo que la falta de agua potable es un acto de criminalidad me pregunto ¿qué pasó en la Argentina con los gobiernos que han tenido mucho tiempo en el banco y sin embargo hay carencia de agua potable ¿no? sí es una designatura pendiente pero bueno hay que entender que también a veces que la Argentina que los gobiernos argentinos no tienen tanta capacidad de gestión autónoma como se piensa como deberían tener hay muchas presiones y muchas restricciones pero acá se ha avanzado mucho en ese sentido mucho y creo que ahora nos estamos dando cuenta con todas sus imperfecciones por supuesto de aclaro yo debo ya en esta profesión casi de que nací no hay gobierno perfecto no conozco a ninguno ni hay gobierno exento de corrupción no conozco a nosotros en el mundo lo desafía a cualquiera y lo he dicho en eventos internacionales a que me digan este gobierno está libre de corrupción nunca nadie me levantó la puerta porque si ni siquiera el Papa Francisco puede sacarse del Banco del Vaticano de la mafia de la presa si él no puede con la duda del Espíritu Santo y todo eso digo va a poder un gobierno cualquiera digo va bueno a ver una pregunta por ello bueno muchas gracias a ti como siempre siempre hago la misma pregunta un poco picante para ponerme un poco de emoción es algo muy aburrido la pregunta digo pregunta y propuesta le vas a hacer llegar el libro a Mario Vargas Llosa dedicado no sé si es dedicado porque tampoco sería sería Marco tal vez demasiado hipócrita ¿cierto? pero la editorial se lo vas a hacer llegar yo no creo que le preste ninguna de hecho o si no sabe ojo es un tipo muy irascible muy irascible además como yo acá yo acá ataco sus ideas no ataco a las personas no le digo digamos que hemos vendido etcétera nada digo pero bueno hablo constato esta metamorfosis de él ¿verdad? él por ejemplo era muy muy amigo de Gabriel García Márquez muy amigo de Gabriel García Márquez hasta el año 76 en donde tienen esa famosa pelea porque ellos vivían prácticamente juntos ahí en Barcelona casa de por medio y cenaban a diario juntas las dos familias incluso el segundo hijo de Mario Vargas Llosa que le salió medio rebelde se llama Gonzalo pero tiene otros dos nombres se me fue en este momento pero ahí creo que el libro está tiene otros dos nombres que son los nombres de cada uno de los dos hijos de García Márquez para que vean ustedes lo que era la relación y que iban los dos matrimonios al teatro juntos en Barcelona y hacían esto y lo otro etcétera pero para eso es un tipo muy irascible y en un momento determinado le encomienda a García Márquez que lleve a su mujer al aeropuerto él no estaba ahí conmigo a llevar la voz a Patricia al aeropuerto porque yo la tengo que esperar en tal lugar aparentemente Patricia no llegó no se sabe si perdió el avión y entonces empezó una ola de rumores de que García Márquez la había seducido a Patricia y había dicho que prendió el avión y entonces en febrero del 76 cuando se encuentra en eso se veía muy a menudo Mario Vargas Losa se acerca a a Patricia Márquez que era más pequeñito una fortación así y un gran muletazo acá hay fotos a mí se lo ve a Patricia Márquez con el otro así acusándolo de que te había querido seducir o propasar lo que hiciste con Patricia 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 le inició absolutamente todo Patricia es la segunda mujer de él en la que viva después de julia Patricia y ahora está la Isabel Terengler y Patricia le inició que no me había pasado nada que efectivamente Gabriel me llevó al aeropuerto perdía el avión porque no sé qué problema hubo con una conexión no mismo desde Barcelona sino creo que desde Madrid pero a partir de ese puñetazo se rompió esta relación pues yo digo por ahí me abrí con un puñetazo de la gana en cualquier momento porque es un tipo así es un tipo así verdad un tipo muy nacido muy pagado de a sí mismo y este pero ojalá que lo lea y ojalá que es más hay gente que lo está invitando terceras personas que han referido al libro y si sería bueno que se juntaran para charlar yo no tengo ningún problema se va con él y sería realmente un debate muy interesante que él ojo él es un tipo no es cualquier cosa pero un tipo muy hábil maneja el lenguaje de una manera magistral ¿no es cierto? yo tendría que llevarlo más bien a la parte teórica de los autores y demostrar que Popper no y que Adolf no pero este no pero este es una guila que se puede no es que voy a un debate y me lo como crudo pero sí me encanta muchas gracias muchas gracias muchas gracias nadie podría leerlo uff bravo bueno el libro si se quieren comprar está aquí a mi izquierda y un pequeño aviso para roquear los que se queden mañana a Rudo de la Cena a las 10 y media gratuitamente vamos a pasar la película que se filmó acá en residencias con este Víctor Laplaz Pablo Rago Betiana Blum una comedia sin costo Hugo Arana a las 22.30 de la noche gracias y a ti me quedo tranquilo porque después de lo que dijiste me voy a postular a presidente recién gracias 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 Gracias.